Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Mariana. Hoy vamos a tener un tema muy interesante aquí en nuestro bloque apologético. Hace unos años, sobre todo con el avance de las redes, ha comenzado a circular que la Biblia es un plagio de leyendas y mitos malos. Bien, lo primero que vamos a investigar es de dónde surgen estas afirmaciones, tocando algunas de las historias más importantes que ellos sostienen que son copiadas. Quedate que lo vamos a descubrir a través de este video. Se originaron por los escritos de algunos teólogos liberales alemanes en el siglo XIX. Ellos esencialmente afirmaban que el cristianismo no era más que una copia de un culto extendido sobre la muerte y resurrección de dioses de la fertilidad en varios lugares. Tamuz, Mesocontánea, Adonis en Sitia, Atis en Asia Menor y Osiris en Egipto. Ninguno de estos escritos llegaron jamás al ámbito académico o al pensamiento religioso debido a que sus afirmaciones fueron investigadas por eruditos que determinaron que eran totalmente impugnadas. Fue solo hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI que estas aseveraciones resurgieron. Primeramente debido al incremento de Internet y a la distribución masiva de información entre sitios sobre historiales y diagnósticos que no tienen ningún fundamento histórico o copiado. Vamos a analizar algunas de las historias que están enteras de juicio por respecto a su veracidad bíblica. Ellos sostienen, por ejemplo, que la historia de la infancia de Moisés es una copia de la infancia de Sargón. ¿Y quién era Sargón? Sargón de Arcadio, Sargón de Acá, también conocido como Sargón el Grande, fue el creador del imperio Arcadio. Su descendencia de Gómez no me supone también durante el siguiente siglo y medio. Se dice que la historia, se dice sobre la historia de Sargón que fue puesto en una canasta de cañas por su madre y luego rescatado. Ellos sostienen que esta historia ha sido la inspiración para escribir la historia de la infancia de Moisés. Sabemos que en Nilo y en otros ríos el abandonar a los hijos en una cesta era algo relativamente común para la época. Porque en esos días el agua no era potable, no había agua en las casas y las mujeres eran las encargadas de hacer múltiples viajes caminando a diferentes puntos del río para juntar agua para el hogar. Entonces, era el lugar propicio para que alguien deje un niño porque sabían que ese niño iba a ser encontrado en el impuesto precisamente que ellos quieren utilizar para quitarle validez a la historia de Moisés. Es precisamente lo que hace que el relato de Moisés sea terrible. El relato de Moisés nos cuenta que la madre de Moisés hizo algo que se hacía en esa época, que era una costumbre hacer en Egipcio, en Egipto en ese época. Por lo tanto, hace la historia mucho más creíble. También cabe agregar que la historia de Salgón encuentra escrita en dos tablas una y forma en el siglo VII a.C. Esta fecha es una fecha muy posterior a cuando se escribió el exo. Otra historia que se encuentra en la Biblia, otra historia que nos relata la Biblia, tiene que ver con la historia de Jesús. Muchos sostienen que la historia de Jesús es una copia de los dioses Obrus y Mitra. Esto nos lleva a la siguiente área de investigación. ¿Los dioses mitológicos de la antigüedad refleten realmente a la persona de Jesucristo? Vamos a ver qué es lo que ella sostiene. Dice que Obrus nació en el año 3000 a.C. Dice que Obrus nació de una virgen, que su nacimiento fue anunciado por una estrella, que fue adorado por sabios, que fue bautizado a los 30 en el siglo Jordán, que Obrus caminó sobre las aguas, que resucitó, que tuvo 12 discípulos, y que fue crucificado entre ladrones y que a los 3 días resucitó. Con respecto a Mitra, ellos sostienen que Mitra nació el 25 de diciembre, que hizo milagros, que también tuvo 12 discípulos, que descendió del cielo para salvar a los hombres de sus pescados, que fue llamado Reventor, Cordero de Dios, Salvador, y que resucitó a los 3 días de morir y se la gobra a un amor. Obrus nació de Isis. No hay mención en la historia de que Isis en algún momento haya sido llamada María. Es más, María es un anglicismo de su nombre real, en realidad el nombre es milen. María ni siquiera se utilizó los textos originales de la escritura. Isis no era una virgen, ella era la viuda de Osiris. Él nació durante el mes de octubre-noviembre, el 9 de diciembre del 25. Además, todos los cristianos serios sabemos que no se sabe a ciencia cierta cuándo nació Jesucristo. Se cree que nació cerca de principio de año, mediado y principio de año, y no a fin de año, no el día 25. Y concibió a Oros como si es. Hay registros de reyes visitando a Oros. Oros no es un salvador, no murió por nadie. No hay registros de Oros que haya sido maestro de a la edad de 12 años. No hay registros de Oros siendo bautizado. No hablan que Oros haya tenido 12 discípulos. Habla de 16 seguidores. Habla de que tenía un número desconocido de herreros que entraban en batalla con él. Pero en ningún momento habla de 12 discípulos. Tampoco en los textos que hablan sobre Oros se encuentra a Oros siendo traicionado por amigos. Tampoco se habla de una crucifixión ni de una sepultura ni que haya resucitado en los tres días. Y cuando se compara realmente a Jesús y a Oros existe muy poca semejanza con ellos. Otra comparación popular que hacen, como dije antes, es con Mitra. Y todos los parámetros o los reclamos, todos los parámetros concernientes a Mitra, que había nacido una virgen, que habían sido resucitados, tampoco encuentran una base cuando uno lee la real historia de Mitra. Porque la verdadera historia de Mitra nos dice que Mitra nació de una roca sólida. No nació de ninguna mujer. El nacimiento de Mitra se celebra el 25 de diciembre junto con el solsticio de invierno. No olvidemos que la fecha de la Navidad cristiana, la Navidad católica, el catolicismo se produjo un sincretismo con las religiones paganas. Entonces, se tomó esta fecha del solsticio de invierno para festejar, lo tomó el catolicismo para enamorar el nacimiento del Jesucristo. Pero como dije antes, Jesucristo no nació en el 25 de diciembre. No hay menos que hacer de cuándo nació. No hay mención de que Mitra haya sido un maestro. No hay mención de que Mitra haya tenido 12 discípulos. El día de que Mitra haya tenido 12 discípulos pudo haber provenido de un mural en el cual Mitra se encuentra rodeado por los 12 signos del Señor. No hubo ninguna resurrección corporal. Tertulía de los escritos, uno de los primeros escritores cristianos, escribió cerca de los creyentes de Mitra. Él dijo, que los creyentes de Mitra promulgaban una resurrección falsa de Mitra porque en realidad esto ocurrió mucho después de los tiempos del Nuevo Testamento. Así que si hay un copio este hecho, fue el culto de Mitra quienes copiaron al cristianismo y no a la inversa. Finalmente, el Nuevo Testamento testigo el hecho de que la imagen de Jesús no se puede confundir con ningún otro Dios. esto tiene un solo propósito. El propósito es generar confusión. Hay un dicho que dice miente, miente, que algo quedará, ¿no? Generan confusión en las redes, arman sitios con... vos lo lees y parece que tienen una base académica y en realidad es tu fantasía. Señores, no confundan la ficción con la realidad. No confundan la ficción con la realidad. Si usted es cristiano y lee estas cosas, instruyase, investigue. Siempre cuando alguien levanta un argumento contra su fe y lo hace parecer científico o lo hace parecer serio o lo hace parecer histórico, usted investigue. No se quede quieto. Investigue. Y contrarumente con la verdad. Porque para... Eso también es defender nuestra fe. Defienda su fe desde una postura seria. En conclusión, los Olegastos que Jesús no es más una copia de dioses mitológicos fue originado por los autores cuyas son han sido discontinuadas por la academia. O sea, no por un cristiano, por la academia. Mire, la Biblia tiene millones de personas que estarían felices de poder desacreditarla. ¿Usted piensa que si esto fuese real aquellos que quieran desacreditarlo no hubiesen investigado y esto ya no se sabría? pero al investigarlo se dieron cuenta que contiene errores de lógica que minan su veracidad y no puede compararse a un documento como los evangelios del Nuevo Testamento los cuales han resistido dos mil años de intenso escrutinio señores. Mientras tanto Jesucristo permanece único en la historia. Antes y después de Cristo partió la historia en dos. Solo la persona de Jesucristo pudo hacer eso. Y él sigue hoy dos mil años después levantándose por encima de los falsos dioses y haciendo aún la pregunta que determinará el destino eterno de cada persona. ¿Y vosotras? ¿Quién dice que yo soy? Si querés podés seguirme en mis redes músicas con propósito Ilumina el mundo como Jesús o visitarnos a nuestra web www.iluminaelmundocomojesus.mex.tl Nos vemos en el próximo video y que el Señor te bendiga grandemente.